Con el asesinato de la candidata de Moroleón, Alma Barragán de Movimiento Ciudadano, el candidato Alejandro Navarro Saldaña externó sus condolencias a la familia y al partido por los actos de violencia que han vivido en otros municipios. Asimismo, el candidato reprochó esos actos que lastiman a la sociedad. Yo creo que es muy lamentable los hechos que se dan en todo el país. Guanajuato Estado no es la excepción. Ayer lo vimos y lo vivimos en Moroleón con la candidata a presidente municipal. Hace un par de semanas también creo que ahí mismo en la ciudad de Moroleón un candidato a diputado de la alianza ahí. Y bueno, totalmente lamentable estos actos, reprobables. Uno, porque nadie nos puede arrebatar la vida cobardemente ni de ninguna manera. Creo que hay que apretarle el tema de la seguridad. Y dos, creo que tampoco pueden intimidar a la ciudadanía ni a los propios candidatos. Nosotros aquí en Guanajuato Capital seguiremos haciendo campaña hasta el próximo miércoles que lo permite la ley. Nunca hemos solicitado seguridad privada ni personal o para mi familia, detalló Navarro Saldaña, quien reiteró sus condolencias hacia la candidata y que las autoridades resuelvan el caso de forma expedita porque afectan profundamente a familias y sociedad. Soy de aquí, aquí están mis hijos, nunca hemos tenido seguridad ni nada porque no se ocupa, nos portamos bien. Lamento tremendamente lo que pasó en Moroleón. Mi pésame para todos los del partido MC y para los propios familiares de la candidata. Y nada más, pues ahí pedirle de manera especial a la gente que se va a encargar de estas averiguaciones, de estas investigaciones, pues que sea rápido, expedito y que ya no se den estos casos en el estado de Guanajuato ni en el país, ¿no? Porque desaniman a la gente y sin duda, pues cualquier pérdida de vida humana es lamentable. Al concluir, el candidato blanquiazul remarcó que su equipo ya ha sido instruido para no caer a provocaciones ni ataques por su seguridad y también llamó a todos los capitalinos a no perderse la oportunidad de votar y hacer válido su derecho en fecha 6 de junio. Al lado de nosotros hemos hablado todos los días con el equipo, no caer en provocaciones, hacer nuestro trabajo, etcétera. Y que los guanajuatenses estén confiados que van a ser unas elecciones transparentes, limpias, que vayan a votar, que ubiquen su casilla. Es muy, muy importante que ubiquen su casilla, sobre todo los que van a votar por primera vez. Te doy el ejemplo de mi hija, no sabía dónde iba a votar. Vivimos en Valenciana, nos toca ahí abajo del templo, pero ayer platicaba con gente que vive en Pozuelos por los electricistas, gente que vive en el Carrizo y no sabe dónde le toca votar. Entonces todavía tienen tiempo, ojalá que el Instituto Electoral pueda explicar, hay una aplicación en los teléfonos donde nos dice dónde votar y las elecciones se van a llevar a cabo de manera tranquila. Salgan a votar, por favor, porque sólo así podremos hacer la democracia en el municipio de Guanajuato y sólo así podemos luego exigir. Hay que salir a votar para poder exigir después. Y bueno, pues así nos despedimos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Eduardo Chowell Mendoza.